¿Qué es lo que está haciendo? La chabona dice... ¿Qué es lo que están haciendo? Dice... Lo que está haciendo... Y la gente entró en una hit Entramos a los piernos así lo mismo Si, porque acá son todos los maricones Estoy parlando de la casa una tía y esa tía, las personas son todos los maricones Pero los otros decimos ¿Por qué son maricones? Si, porque había agitado un pan el chabón ¿Vos crees que los locos quieren hacer que es rico vos? Con un amigo, dice el chabón Y después les resulta que hicimos unos perdones Y le dicen el primo Le dicen ¿y que vos con qué? ¿Cuánto crees que estás? Con el que sea Estaba con las pregas Y dice un primo Claro, uno de mis primos el loco estaba pero así Yo estaba muy sencero Estaba muy sencero Estaba muy sencero Y si ahora casi la abuela la otra abuela Y me quedo yo con el culero este Claro, pero a mi no me gustaba pero No, nada No me gustaba pero para sacarme la gana Y estaba muy agita extraño O sea, era muy Che loco Le digo a mi No voy a hacer una cosa que me gustaba con el culero Ah, que empezaba a caminar El culero es que se ha hecho de todo el pulgo así Y que se hagan otros dos boludos Te hagan un taca, taca Que se hagan dos No, no, pero se quiere poner ahí enfrente Un baldío ¿Y no te he panes? No, no lo toco ni ninguna caña No, 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 no... Vengan loco... Me costé... Tomó y se siente el resultado... 15 minutos... 10 minutos... ¿Qué? Julio... Julio, vení... ¿Tenés jabón ahí? ¿Por qué? Acompañame, me dice mi abuela... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? el culo es que me pinca a todos estos juegos con el hemos tenido 17 y el chabón habrá tenido no, 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 no si me acuerdo porque no, yo tenía 18 porque el chabón, me acuerdo, ese verano nos fuimos a Herchan de vacaciones, a Chile y ahí pasábamos a Chile así que el loco necesitaba el papel de los padres me acuerdo, a ver la cuestión es que el loco pero ¿qué te pasa? llegamos a la casa siempre, que hay una escuadra y dice el Julio ya me pregúntame una y decía que me pinca mucho y se enviaba así y decía que puede haber algo no, pero al principio pensé que era un viejo pero dice Julio, pero ¿qué pasó? y me dice, fui al bandido y la chabón así estaba muy caliente entonces dice agarra, agarra, agarra el pelo y el loco la misma dice si, no, si, no, se va se ponen cuatro patas imagínate cuando entré vos así uno, dos, oscuridades y el loco la se endufa, culo con mucha podrida así y el loco así hizo ponerle dos, tres bombeadas así y se empezó a bajar, a bajar, a bajar imagínate y el loco le dijo, mirá no, no, no se está en el chota y me pudo buscar el Julio no te puedo creer lo que estoy Dije por Dios gracias gracias a mi estomago no caía en esa mierda y el loco le picó la venida no, el loco se fue a bajar, el loco ese sentía como que le ardía la chota o sea, era una acidez esa concha loco que te lastima la piel le ardía alrededor del cogotito ahí le ardía loco así y le picaba así y que se la puso como venía también le dije estúpido el estúpido no tenía el condón y se la puso igual que es un boludo le digo chavo que riesgo yo no te riesgo no pero por eso tampoco ni me preocupaba porque no le iba a tocar ninguna escala y si la chavo que tocaba estaba en la farmacia y le daba por caminar todo mi cacha queda cerca le daba media cuadra este contra una farmacia y el loco sí y le daba algo de mal y y le daba algo de mal y le daba algo de mal y le daba mucho